Bueno, tenemos información importante en relación al hospital Francisco López Lima, el hospital de General Roca, porque han informado en las últimas horas que no se ha interrumpido la atención de los pacientes que requieren de cuidados en la unidad de terapia intensiva. Esto tiene que ver con un desperfecto técnico. Vamos a saludar en la jornada de hoy a su directora, Ana Ceneci. Ana, buen día, ¿cómo le va? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día. Bueno, Ana, ¿qué se puede decir de este desperfecto? ¿En qué consistió? ¿Cómo empezó? Bueno, un contador tetrapolar que eso hace que transfiera la corriente cuando se corta de versa, puede suministrar energía a la UTI. En realidad, el problema no es que se rompió, porque se rompen muchas cosas y se arreglan rápidamente. El problema es que no se conseguía en todo el país el respuesto. Se habló en todos los proveedores y, bueno, el hospital no está exento de todo lo que está pasando en este escenario complejo del país. Y, bueno, se consiguió un solo oferente, lo cotizó a precios dólar. Este precio tenía una oferta de plazo de un solo día. El ministerio, por supuesto, tomó conocimiento, lo paga, hace el pago de ese contacto. Y estamos a la espera de que entre 7 y 10 días lo van a proveer. O sea, la demora no ha sido ni de gestión ni del ministerio. Es porque realmente costó muchísimo encontrar un proveedor que lo tenga. Cosa que es rara, pero bueno, ustedes saben que estamos en una era, estamos atravesando momentos de mucha especulación. Y, bueno, esto repercutió. Lo que hace es que la UTI pueda recibir pacientes que no necesiten asistencia respiratoria mecánica. Solamente podemos tener dos ventilados de tanto que enciclamos ese contactor y lo podamos arreglar. Ana, ¿cuándo empezó este desperfecto? Esto empezó la semana pasada, donde se detecta qué es lo que está fallando. Y, bueno, se empezó, la verdad, que se hizo un trabajo grandísimo de ver en qué parte de este país podíamos llegar a tener ese contactor. Porque la respuesta de todos los proveedores era que no había. No es que realmente por ahí dudo que no haya, que de golpe no haya en el país, sino que creo que más es por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo han hecho con los pacientes que ya estaban ahí? Incluso, como decías recién, con los que tenían que ingresar a un área tan sensible, ¿no?, como es la unidad de terapias intensivas. Bueno, nosotros mantuvimos la cantidad de pacientes que se podían sostener, que eran dos pacientes con asistencia mecánica respiratoria. Eso lo seguimos respetando. Solamente ingresan los que no requieren asistencia mecánica respiratoria, ni si no trabajamos en red. Ustedes saben que hay una útil importante en Regina, también en Allen, y también en los privados. Entonces, cuando se requiere de ese tipo de pacientes, se nos deriva. Lo que sí ha impactado en algunas cirugías que estaban programadas, que se tienen que reprogramar o demorar estos 7, 10 días, y ojalá cumplan y nos lo manden, para evitar riesgos. Para evitar riesgos solamente. Hay cirugías importantes que se requieren que haya una llama de terapia esperando por las dudas. Bueno, ese tipo de cirugía se está reprogramando. Ana, estamos en pleno invierno. Sabemos que siempre la temporada de invierno complica, digamos, más sobre todo las cuestiones respiratorias. Esto, digamos, tuvo algo que ver, hubo más demanda de cuidados intensivos teniendo en cuenta esta temporada, bueno, las patologías propias, ¿no? Bronquitis, bronquiolitis. Si bien estamos en plena temporada y subieron, no ha sido esa la mayor demanda de la UTS. Así que, y estas cuestiones se rompen por el uso. Se rompen. Claro, claro. Entonces, bueno, no hubiese trascendido y no hubiera sido una noticia importante si estuviéramos en épocas normales donde uno compra en respuesta, esas soluciones se siguen. Claro, claro. Esto se vio comprometido, demorado, realmente por no tener un lugar donde poder comprarlo. Ana, ¿hay alguna forma o alguna gestión que se pueda hacer para agilizar este entrega o no? No, dependemos de los proveedores, hay un solo proveedor y estamos a la espera de que amigablemente le siga y si no se tendrá que, bueno, me imagino que el país tendrá que ver que a los hospitales no se les puede dejar de proveer. Claro, claro. Por eso digo, no teniendo en cuenta que se trata ni más ni menos que de la salud. Más aún, habiéndolo pagado, ya te digo, nos cotizaron por un día, y el precio lo sostenían por un solo día, porque va cambiando casi por horas. Y así se hizo. El ministerio inmediatamente lo pagó, pero estamos a la espera. Claro, lamentable que se especule o se juegue con algo tan importante como es la salud. Sí, así es lamentable. Pero bueno, nosotros también estamos en la misma situación que el resto del país. Ana, le cambio de tema, consultarle cómo viene, cómo avanza la proyección del nuevo hospital, del Hospital Materno Infantil. Y vine avanzando a paso firme. Hoy se va a hacer una reunión, la última, para ya terminar con el proyecto, digamos que se va a presentar, del nuevo hospital Materno Infantil. Así que estamos, bueno, es una descarga de arena. Bueno, ya hemos pasado por estas situaciones alguna otra vez, de lo que llevo en la gestión, y hay que sortear estas cuestiones, ¿viste? ¿Y qué va a hacer? Seguro. Pero seguimos trabajando firme. Bueno, eso es lo que... Lo que sí quiero aclarar es que solamente un sector de la UTI, o sea, porque se habla de que no hay oxígeno, no. Hay oxígeno, todas las UTIs están funcionando, quirófano funciona perfectamente bien, la UCI funciona bien, la UCI del NEO también, la UTI del NEO también funciona bien. Es solamente este sector, que tiene un tablero especial y se rompió la parte de ese tablero. Bueno, esperemos que se solucione pronto por el bien de todas las personas que necesitan de este servicio esencial. Ana, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga un buen día. No, por favor, que tenga un muy buen día.